La modelo peruana afirmó que está conociendo al conductor de Bailando 2023, y que todavía no puede adelantar un romance oficial, todavía no son pareja. Milet Figueroa aclaró a la prensa argentina que no tiene un romance con Marcelo Tinelli, emblemático conductor de Bailando 2023. Aunque se besaron en la última transmisión del programa, la modelo peruana aseguró que únicamente los une un vínculo de amistad y que se están... No soy de contar mis cosas personales ni mi vida privada porque considero que eso se cuida. Un vínculo, cuando quieres que te vaya bien y bonito, se tiene que cuidar. Estoy disfrutando de un momento muy lindo, la verdad, comentó la actriz nacional al programa Desayuno Americano. Ante la insistencia del reportero, Milet Figueroa hizo una importante aclaración sobre su relación con el conductor de TV argentino y sobre el beso que se dieron frente a cámaras, que para muchos es la... Somos amigos antes que cualquier otra cosa, antes que nada. Sobre el beso, hay momentos en los que uno no tiene el momento de preguntarse, ¿en qué momento? Pero pasó. Yo sí voy lento. Pero estamos disfrutando mucho. El beso, manifestó la competidora de Bailando 2023, la exparticipante de El Gran Chef Famoso afirmó que el beso que le dio Marcelo Tinelli en plena transmisión de Bailando 2023, la tomó por sorpresa, pues no fue planeada por la producción del programa argentino, como así se especula en redes sociales. Si esto no fuera real tal vez no me hubiera gustado, pero es algo que me está pasando, que nos está pasando. No suelo compartir mucho lo que me pasa, pero lo que ustedes ven es real. Nada es actuado. Lo que vieron, el beso, es real. Y yo lo disfruto porque es alguien que estoy conociendo y me gusta. Me gusta mucho, declaró para el espacio.